Consagración a Nuestra Señora de la Alta Gracia Día 11 El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor nuestro. En el nombre del Padre, que me crea por amor. En el nombre del Hijo, que me lleva con amor. En nombre del Espíritu, que me lleva al amor. Amén. Ven Espíritu Creador. Visita las mentes de tus siervos. Llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos. Infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo. Concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo. Y por ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia, para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se hallaba uno lleno de congoja, luchando entre el temor y la esperanza, y un día, cargado de tristeza, entró en la iglesia, y se postró delante del altar en oración, y meditando en su corazón varias cosas dijo, Oh, si supiese que había de perseverar, y luego oyó en lo interior la divina respuesta, ¿qué harías si eso supiese? Haz ahora lo que entonces quisieras hacer, y estarás seguro. Y en aquel punto, consolado y confortado, se ofreció a la divina voluntad, y cesó su congojosa turbación. Y no quiso escudriñar curiosamente para saber lo que había de suceder, sino que anduvo con mucho cuidado de saber lo que fuese la voluntad de Dios. Ya sus divinos ojos, más agradable y perfectos, para comenzar y perfeccionar toda buena obra. El profeta dice, espera en el Señor, y haz bondad, y habita en la tierra, y serás apacentado de sus riquezas. Detiene a muchos el fervor de su aprovechamiento, el espanto de la dificultad, o el trabajo en pelea. Ciertamente, aprovechan más en las virtudes aquellos que más varonilmente ponen todas sus fuerzas para vencer las que les son más graves y contrarias. Porque allí aprovecha el hombre más, y alcanza mayor gracia. A donde más se vence a sí mismo y se mortifica el espíritu, pero no todos tienen igual ánimo para vencer y mortificarse. No obstante, el diligente y celoso de su aprovechamiento, más fuerte será para la perfección, aunque tenga muchas pasiones, que el del buen natural, si pone poco cuidado en las virtudes. Queridos hijos, en estos días les pido que se concentren en su preparación para el tiempo en que sus almas recibirán gracias excepcionales. En la fiesta del día de la consagración, la fiesta de Dios Padre caerá sobre ustedes como lluvia del cielo. Entonces, recogeré este rebaño escogido y lo juntaré con mis pastores escogidos. Únanse en un lazo de unión en nombre de mi triunfo. Sepan, queridos míos, que yo deposito mi esperanza en ustedes, y a ustedes confío mi corazón. En ustedes descansa la gracia de salvación para la humanidad. Rueguen intensamente por el vicario de mi Hijo. Unan su corazón al de él de manera especial. Ofrezcan en estos días todos los sufrimientos y alegrías como el sacrificio de ustedes para la consagración por la cual harán su promesa. Entréguense del modo más virtuoso. Miren hacia su prójimo antes que a ustedes. Dios Padre ve todo lo que hay dentro de sus almas. Él recompensará el amor y la misericordia con su propio amor. Él hará justicia cuando se necesite. Le suplico que junten este poderoso ejército de mi corte, porque la batalla nos espera y solamente quedan unos momentos para que comience. Queridos míos, yo soy su madre. Quédense con mis hijos. Denme sus corazones porque yo les he dado en mí. Confíenme todo lo que son, que yo los moldearé en lo que deben ser. Oración a la Virgen de la Alta Gracia Virgen Santísima, Madre Nuestra de la Alta Gracia, Tú eres el regalo más precioso que hemos recibido de Dios. Junto a ti y San José, venimos a adorar al niño Jesús e implorar tu bendición en el centenario de tu coronación. Ampara y defiende al pueblo católico dominicano que te proclama su única reina y soberana. Cuida nuestras familias y protege a nuestros niños, jóvenes y ancianos. Ilumina nuestra cultura con el Evangelio para que valoremos y respetemos la vida humana y el medio ambiente. Dale sabiduría a nuestros gobernantes para que entre todos busquemos el bien común, privilegiando a los más pobres. Anima en las diócesis, parroquias y comunidades la gran misión mariana que reavive la fe y la sana convivencia de todos los dominicanos. Enséñanos con amor de Madre a ser discípulos misioneros con olor a santidad. Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, llévanos a Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Amén.